Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios!» Pero Jesús le ordenó, «¡Cállate y sal de ese hombre!» Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor Todos empezaron allá en Cafarnaún a maravillarse de Jesús. Siempre que hay algo extraordinario, lo normal es que nos maravillemos. Una familia iba de viaje. En el verano todos iban juntos de viaje y pues a veces iban por la ciudad, a veces iban por el campo, y en una de las ocasiones decidieron ir a unas grutas que había cerca del pueblo. En el camino se iban hablando de las flores, iban hablando del río que pasaba por ahí al lado de la carretera. Pero ya cuando llegaron a la gruta, había varias oportunidades para ir y entrar en la gruta. Les tocó a ellos todos juntos. Empezaron a entrar en la gruta con el guía. Y entrando en la gruta, pues el guía empezó a explicarles muchas figuras. Miren ahí esa figura de elefante. Y todos, ¡oh, qué bien! Miren esa jirafa. Y uno dijo, ¿pero dónde está la jirafa? ¿No la ves esa que está muy grande? ¿Cuál? Yo creo que ustedes están inventando. Y de repente ya entraron en otra cámara, en otra habitación, vamos a llamarla así, más grande. Y ahí sí que había maravillas. Porque colgaban grandes piedras que venían desde el techo. Y también había en el suelo otras piedras que parecían como montañitas. Y casi se juntaban unas con otras. Y el guía empezó a explicar, ¿ustedes saben cómo se forman esas cosas? Y empezó el guía a explicarles. Miren, las estalactitas se forman porque va cayendo el agua, se filtra a través de la montaña. Y la montaña como está hecha de tierra caliza, pues va formándose, va formándose poco, gota tras gota, gota tras gota, esa pequeña como columna que baja. Y ahí donde ven ustedes que se junta casi una con otra, es aquella gota que no logró hacerse piedra y siguió cayendo abajo y abajo en el piso, también se fue formando. Y entonces el niño pequeño preguntó, oiga, ¿cuánto tiempo tarda eso? Porque yo veo que cae una gota y gota y no veo que se forme nada. Mira, esos son miles y miles de años. Y entonces le dice el niño a su mami, mami, miles y miles de años, pues ni tú habías nacido cuando eso empezó. ¡Guau, mami, eso es una maravilla! Hoy en día también nosotros vemos maravillas. Y a muchos de ustedes no se les ha ocurrido ni siquiera pensar cómo es que el transbordador se sale fuera de la tierra. Ustedes ven que se salen, ¿verdad? Los aviones fuera de la tierra, los cohetes. Y como que se salen y no dejan agujeros. Y luego vuelven a entrar, entran y tampoco dejan agujeros. A ver, trata tú de entrar en la tierra, en el suelo, a ver qué pasa. A ver si dejas o no agujero. Primero, probablemente no logres pasar de la tierra, ni siquiera un centímetro al caer. Y sin embargo un avión sale de la tierra y vuelve a entrar una y otra vez. Pero también puede pasar que si el avión o el cohete no entra como deba entrar en la tierra, adiós, cohete. Ya no lo vuelven a ver. Tiene que entrar de tal manera que ese es el único modo de entrar. Porque si entra en otro ángulo, se puede quemar o se va despedido hacia el infinito. Abrir y entrar en la tierra y salir tiene su misterio. Y eso a veces no nos maravilla. Como que estamos acostumbrados ya a verlo. Pues, ¿qué fue lo que de verdad Jesús estaba haciendo en Cafarnaú? Pues estaba en Cafarnaú. Y vamos aquí a fijarnos en el Evangelio. ¿Qué sucedió en Cafarnaú? Primero, digamos, ¿por qué Jesús estaba en Cafarnaú? Para empezar, Cafarnaú no era la tierra de Jesús. Pero sin embargo a Jesús le encantaba ir a Cafarnaú. ¿Por qué le encantaba ir a Cafarnaú? Primero ahí en la tierra de Pedro. Por tanto, Jesús tenía casa asegurada. Para empezar, dice que Jesús estaba en Cafarnaú y los sábados empezaba a predicar. Los sábados. O sea, ya hay una cosa que nos maravilla. Jesús está cumpliendo y ayuda a la gente a cumplir con el sábado. No nos dice Jesús que está en la sinagoga. Ni el Evangelio nos dice de inmediato que está en la sinagoga. Pero de pronto, más adelante, sí dice que estaba en la sinagoga. Estaba cumpliendo con un deber de cara a Dios. Y estaba aprovechando el sábado para a cada uno darle lo que necesitaba. Cuando Jesús está ahí, resulta que además el Evangelio nos dice, nos comenta, que todos estaban asombrados. ¿Qué les asombraba de Jesús? Les hablaba de la Sagrada Escritura. También los maestros les hablaban de la Sagrada Escritura. También los ancianos hablaban de la Sagrada Escritura. Los doctores hablaban de la Sagrada Escritura. ¿Qué tiene Jesús de especial? Que con Jesús sí se asombra. Pues el Evangelio mismo nos lo dice. Es que este hombre habla de manera diferente. ¿Qué tiene Jesús que habla de manera diferente? ¿Su palabra es diferente? ¿El tono de voz es diferente? ¿Lo que dice o el modo como lo dice es diferente? ¿Quién sabe? El Evangelio no se detiene a decirnos cómo era que Jesús hacía las cosas. Nada más dice que la gente se asombraba. ¿Qué era lo que asombraba a la gente? ¿Qué le tocaba el corazón? ¿De qué hablaba Jesús? De las cosas y necesidades que cada uno tiene. Le tocaba a cada uno el corazón. Ese sí me llega. Como decimos nosotros. Esa misa en ese lugar a mí sí me llena. ¿Qué tiene la misa? La misa en todos los lugares es igual. ¿Qué es lo que llena? Ahí en ese lugar te encuentras con Dios. A mí una vez me dijo un señor, ni siquiera habla español, ¿por qué viene aquí a misa si ni siquiera usted entiende? Dice, es que aquí se siente algo especial. Cuando están todos aquí reunidos y juntos y la devoción y el fervor que le tienen a la Virgen, se ve, se siente. A mí me llena estar aquí, aunque no entienda qué está pasando. No entienda la lengua ni entienda lo que el Padre dice. Inclusive una señora que viene todos los días en la tarde a misa, también una vez le pregunté, ¿por qué no habla español? Y le dije, ¿por qué vino usted aquí a misa? Y me dio una respuesta tan sencilla como, es que aquí todos los padres sonríen. Si de verdad Jesús asombraba a la gente, me parece a mí interpretar era porque cada uno ahí, en la palabra que Jesús les hablaba, sentía que su corazón vibraba. Y cuando el corazón de uno vibra y experimenta la presencia de algo importante, siempre termina diciendo, wow, aquí sí que encuentro algo. Y eso era lo que estaban ellos viviendo, ahí en Cafarnaún. Eran personas sencillas, recordemos Cafarnaún está al lado del lago, un lago lleno de pesca, de pescadores. Pedro y todos los seguidores de Jesús, en su mayoría eran pescadores, de ahí, de esa zona. Personas humildes, sencillas, que saben descubrir las cosas y no se andan enredando en misteriosos pensamientos. Simplemente abren su corazón. Ahí Jesús hizo ese milagro, curar a este endemoniado. Podríamos titularle a este evangelio, el demoniado lleno de paz. Puede ser, pero me maravilla que el endemoniado fue curado en presencia de todos por Jesucristo. Y me maravilla que dice aquí el evangelio, como San Lucas nos lo comenta, dice, el demonio se salió y no le pasó nada a la persona. El demonio no hizo ningún daño. Así es Jesús, nos cura y no nos hace ningún daño. Bueno, pregúntenle ustedes al médico que les cure su enfermedad y el médico les va a decir, pues mira, te voy a dar estas pastillas. Te las tomas tú una cada día. Pero ya te dice, pero no te la vayas a tomar sin comer. Y luego después, ¿no tienes alergias a esto, al otro? Ah, no, entonces no te la puedes tomar. Te tengo que dar otra cosa. ¿Tienes asma? Te empiezan a hacer una serie de preguntas y dices, ah, no, entonces te la voy a cambiar. Porque esa no. Esa tiene efectos secundarios y contra la asma te puede pasar algún problema. O sea, que te quieren curar y por otro lado te enferman. La abuelita aquella que le dijeron sus hijos, oye abuelita, yo creo que sería bueno que fueras al hospital, porque ya con los 80 años que tienes, nunca has ido al hospital, pero sería bueno que te hicieras un análisis. A ver, porque cualquier día te vas a morir y ni te vamos a decir adiós. La llevaron a la pobre abuelita y la llevaron al hospital. Ella que siempre era sana y siempre había vivido sin ninguna enfermedad, el médico le encontró como 3, 4 enfermedades. Y al salir del hospital, la abuelita dice, miren hijos, no me vuelvan a traer aquí porque yo entré sana y me sacaron enferma. Así que ya no me traigan aquí. Pues a veces nosotros queremos curar y enfermamos. Queremos disque sanar y nos sacan más enfermos. O nos producen más enfermedades. Hay personas que me dicen, pues me dio el médico estas pastillas, me daba una comezón tremenda en la cabeza. Ya le dije que me quitaran estas pastillas, me dio otras y resulta que tengo unas piernas bien cansadas. Ya le dije que me las cambio porque las piernas, y me dicen, no, no se las puedo cambiar porque estas no las paga el seguro. ¡Wow! Pues de todo es problema. Jesús curó sin hacer daño. Era también una maravilla. Había, a lo mejor, otros profetas curados y sacados endemoniados. Los endemoniados terminaban golpeados porque el demonio al salir los zarandeaba. Aquí todo tranquilo y sereno. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y no solo eso. Que cura sin hacer daño Jesús, sino además, hace tanto bien, como diría San Pedro, Jesús vino y solo vino a este mundo. Y todo lo que hizo, lo hizo bien. Así es de que enseguida se corrió que Jesús curaba, que Jesús hablaba con autoridad, que Jesús sí era un verdadero maestro, que Jesús sí se preocupaba y se olvidaba de sí y andaba solo haciendo el bien a los demás. Así es de que corrió la voz y ahí en esa casa de Pedro siempre había gente tocando a todas horas, trayendo enfermos y viniendo a que Jesús los curara. No importa de dónde eran. ¿Por qué nosotros sabiendo que Jesús cura, no nos acercamos a que de verdad nos cure? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué verdaderamente, aún repitiéndonos, muchas personas, Jesús me curó, Jesús me ayudó, ve? ¿Cuántas personas dicen, yo estuve en el Santísimo, ahí estuve una hora y esa hora me supo a nada, a minutos, a segundos, y en esa hora tuve realmente el encuentro con Jesús que me sanó de verdad? Yo a veces me pregunto, ¿qué contradicción? ¿Somos capaces de quedarnos sin dinero con tal de ir al brujo diciendo, como él dice, que sí nos va a traer al ser querido y al príncipe de tus sueños y te va a devolver al esposo que se marchó o no sé cuántas cosas? Y sin embargo, el que sí de verdad te vuelve sano y salvo es Jesús y a él no vienes. Entonces, yo les invito a que de verdad nos encontremos con Jesús y que la manera más hermosa de encontrarnos con Jesús es la sencillez del pescador, de Cafarnaún, del sencillo campesino que simplemente no ha perdido todavía la capacidad de asombrarse ante las maravillas de Dios. Y la asombrarse es una cualidad del alma, del corazón. Solo los sencillos saben maravillarse, solo los sencillos pueden encontrarse con el Señor. ¿Querrás tu ser de esos? Aprende como el niño, que también ante las maravillas no importa su cabeza si razona, no razona, pero su corazón si piensa y dice, ¡Wow! Ni siquiera tú habías nacido, mami, y ya Dios estaba haciendo eso. ¡Qué maravilla! Todavía tú no habías nacido y Jesús ya había empezado el camino de la salvación tuya y mía. Amén. Amén.